Hola, mi nombre es Alejandro Villagómez y soy profesor investigador de la División de Economía del SIDE y me da mucho gusto estar hoy con ustedes acá. Lo que quiero hacer es presentarles mi libro que publiqué junto con mi colega Fausto Hernández. Este libro que es el enigmático sistema bancario mexicano contemporáneo publicado por el Centro de Estudios Espinoza Iglesias. Trata sobre la evolución del sistema bancario mexicano durante las últimas tres décadas y en particular después de que entró el capital foráneo a nuestra economía, a este sistema bancario y tratamos de hacer una evaluación de cuáles han sido los resultados durante esta época. Yo los invito a que lo puedan conseguir, a que lo busquen. Está disponible en todas las librerías como Gandhi, como Educal, como el Sótano, como el Fondo de Cultura Económico. Seguramente les dará información interesante sobre un tema que es crucial para nuestra economía que es sobre el sistema financiero, sobre el sistema bancario y seguramente también va a ser muy útil para que lo puedan utilizar durante sus cursos, durante sus clases o simplemente para que puedan conocer qué ha sucedido con la banca en nuestro país. Así que los invito a que lo consigan, les invito a que lo lean y estamos nosotros en toda la disposición de atender dudas, preguntas, comentarios. Siempre eso es muy útil para los autores. Así que bienvenidos a esta lectura y gracias por estar aquí con nosotros.